Vale, pues ahora si, hola y bienvenidos a la telegames, soy Leviator y estamos aquí en Dark Souls 2 para comenzar el segundo DLC, la segunda corona y vamos al lío No se, cual era el objeto, no es si el objeto, si hay nieve el objeto era la flor de nieve, si no era el otro, que no es el colmillo dragón Bueno hace falta un objeto para abrir esto, otra vez me he olvidado comprar flechas Ah esto era lo de que la gente ponía su marca para Secreto delante, la gente ponía su marca para, cago en la leche cuando se pulsa solo el control Ponía su marca para poder jugar algún boss de la zona del DLC que te podían invocar Eh puedo abrirla ¿Qué objeto es? A ver si nos dice algo, será la llave de hierro pesado Trozo de hierro en forma de llave, tras el altar en lo más profundo del torreón de hierro y cruzando una puerta hasta la torre en la que el viejo rey de hierro fabricaba hierro El peso es como el de este trozo de hierro, ese cual la fuerza inconmensual del rey de hierro Vale, este DLC está centrado en el rey de hierro El poderoso demonio que ya vimos Que parece ser que el golem este, el golem fue el que le hundió en la lava El coloso, el golem, era un golem Demonio de la punción Cáspita Eso más guapa, ¿no? Bendito sea el sol Guay Pues mola Vale, pues al lío Aquí habrá una hoguera Vamos a empezar O a lo mejor no No me convences nada Te vas a despertar, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me ha dado! Cuña de la fundición Cuña de la fundición Cuña de la fundición Por curiosidad Cuña de la fundición Una cuña de hierro forjada de esta tierra Destruye el ídolo de las cenizas El ídolo de las cenizas es de gran importancia para Nadalia Quien, al anunciar a su cuerpo, le encomendó el mismo ser Destruye el ídolo de las cenizas No puedo usarlo Algo me dice que hay que cruzar esto Oh, 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 oh Cuánta gente se habrá caído aquí Mejor no miro ahora a Twitch Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh Hay una hoguera aquí, ¿no? Por favor Porca Ah, por Dios Torre de Bruma Torre de la Bruma ¿Qué tenemos? 36 Ya me quedan pocas, ¿eh? A ver, de 40 a 36 siguen siendo muchas Pero... Entendedme Ya no tengo tantas Y tan exageradas Vale, habrá que ir por el otro lado, ¿verdad? Habrá que ir por el otro lado, literalmente Buenas tardes Hola Ah, vale Ah Alma de nadaria, novia de ceniza Ya, ove Bueno, ha sido fácil, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Dónde está? Elana, no Incienso, saponita, nada Alma de señores gigantes Elana, Sin No vimos esto, ¿verdad? Alma de Sin, el dragón Que duerme tras más bajas profundidades de esta tierra Ahora, el rey que dije esta semana Me dice que el dragón dormía puntamente Hasta que Sir Jorg lo molestó con un solo golpe El dragón no puede soportar todo su veneno acumulado La vida de muerte con la ciudad Pero restaurada por el dragón Alma de... ¿Cómo era? Nadalia Espejo, vanguardia, autoridad, nazca Demonio, miza, pecadora Último gigante No está, ¿eh? Alma de Nadalia ¿Será una llave? No Alma de Nadalia No sé lo que es No sé Alma de Nadalia O algo así Algo notable Aquí no hay nada, ¿eh? No se puede hacer nada aquí Hay varias formas de bajar Y esta es una de ellas Vamos a bajar por aquí, yo creo, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo Alma de Nadalia Es que no, no sé Uh, vale Anillo de destreza Aumenta la destreza, ¿puede ser? Aumenta la destreza Vale No, no, no No me interesa Aunque estaría bien Porque este arma es cara de destreza Pero prefiero lo que llevo Pues nada Sigo sin entender lo del alma de Nadalia Sobre todo porque no me ha dado nada O sea, no, no, no No la encuentro Lo he conseguido Pero sácame de aquí Bálsamo del viejo matorra Uy Me caigo Ah, no Por aquí no es Venga, a ver Enemigos Oh, reo Se oyen voces, ¿eh? Son gente Son gente o es nieve Se oyen voces así como de Eh Thank you Dice thank you, ¿verdad? Oh, 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 oh Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Pegan fuerte, pegan fuerte Quita Me lo he comido Fuera Vista magnífica delante Sí, es bonito Por ahí había visto un objeto Por ahí había visto un objeto Es una emboscada Ah, mira, hay otra cosa de esas Vale, o sea, hay más de uno Pero solo tengo seis Seis estacas Si me ha dado seis Es porque no puedo usar No, no debo No tengo por qué usar más O sea, habrá seis ídolos de esos Es parte del DLC, ¿no? A lo mejor encontrarlos Y entonces aparece el verdadero Y le puedes matar, ¿no? No sé Estoy solo Pensando en voz alta Ahí no puedo llegar de momento Qué miedo Guadaña más siete Guau ¿A qué habrá algo? No, no hay nada Allá abajo O seguir De momento voy a seguir Dice thank you, ¿verdad? ¿Soy solo el único que lo piensa? Dice thank you Ah, es un cofre No es mímico Losa de tanita Gracias Thank you Creo que dice thank you Para los de la LOXE Gracias en inglés Vale, ahí estás Vale Ojo, ojo, ojo Que estés más fuerte Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Esta gente es más fuerte Bastante además Aquí hay otro Vale, vale, vale ¿Puedo abrir esto? No, no he podido abrirlo Me han... Uff, muero A ver si puedo al menos Traparte esto No puedo Me matan, me matan Seguro Uh Me largo, me largo, me largo Oh, oh No, tú no Madre mía Salís un montón, ¿eh? Ojo Voy a morir Ah, bueno Fuera Demasiados Ostras Son un porrazo, ¿eh? Son un montón Es que son muy fuertes Vida Son tres golpes Pero es que son muy fuertes Son Gente tocha Cuesta Cuerda delicada Una niña en forma Una niña en forma Cuerda que nada Alrededor de tu dedo A los O sea, a los invasadores Les cuesta más O sea, para que Para PvP, ¿no? Si quieres que te invadan Pues así te invaden más fácil Tú ya no apareces, ¿verdad? No, vale Si destruyes eso Ya se va Así que hay que intentar Destruir los seis esos Los seis ídolos O demonios O lo que sean Vale, pero aquí no se puede Pero por aquí sí que había visto Un camino en el que sí que se podía Ah, son dos Son tres golpes Pensaba que a lo mejor Si la llevo a dos manos son Dos golpes solo Pero no Tanto a una como a dos A ver, espérate Es que macho Esas hachas Cómo reparten ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Eh, relaja, relaja, relaja! Relaja, relaja, relaja No tendría que haberlo cogido ¡Madre mía, tú! ¿Cómo pegáis? ¡No! ¡Hala! ¡No! ¿Cómo meten? Son muy brutos, ¿eh? Meten un montón ¡Otro que tal! ¿Más? ¡Madre mía! Pues a ver cómo lo hacemos Porque macho Vale, vamos a ir por otro camino Creo yo, ¿eh? En vez de hacer el que hemos hecho antes Voy a bajar Aquí En vez de seguir por aquí Voy a caer aquí A ver qué pasa Quizás sea peor No lo sé Pero yo qué sé Voy a intentarlo Ah, bueno De hecho ¡Oh, oh! ¡Oh, hola! Buenas tardes Vale, tú le tienes más vida Es un fantasma Bien Muerto Cofre Mímico No es mímico Asco de adversidad Y dos efixies humanas ¡Meh! Como muere la espada de fuego, ¿eh? Vale Entonces aquí abajo hay un montón de gente Igual es el problema Que esta gente no sale Hasta que yo Empiezo a pegar Bajo hasta abajo Esta gente no baja Hasta que yo les pego Entonces No puedo pegarles con flechas Oh Había uno Vale, vámonos Vale, vale, vale He matado a dos He matado a dos Vale Esto es lo que tenía el Alma en Adalia Es que es un objeto Serán partes Si las consigues las seis Te darán el alma de Adalia Puede ser Es que no No tengo ninguna alma de Adalia ¿Eh? Ah, no No es ya la reina escorpión Elana Sin Señor Nada, es que no No tengo Ah, aquí está, vale Un pequeño fragmento de Vale, vale Hay que completar todas Alma de Adalia Novia de ceniza Que renunció a su cuerpo Y vagó por la torre de bruma Cuando Adalia vino a esta tierra El rey que buscaba Ya no estaba ahí Y de cenarimada Traicionó a su propia alma Y se aferró a las eriquias Del viejo rey Este solo un pequeño fragmento de un alma Y no puedo usarse en ese estado Vale, hay que completar el alma De Nadalia Las tardes Vale Seis partes serán, ¿no? Son horrocruxes en realidad Danza de fuego Un alma dividida son horrocruxes He estado a la vida Vale ¿Queda alguno? Este Intenta saltar Sí, claro Voy a puntuar el mensaje Puntuar 217 Puntuaciones A la puerta abierta Por favor Cierre después de entrar Bendito sea el sol Como mola el fuego, ¿eh? A ver Tenemos Gente muerta Con almas Vieja piedra mundana Un objeto Eso iba a decir Sabía que aparecería alguien detrás Y tengo alguien detrás seguramente Han aparecido dos Yo he oído a dos Mira, a los tres Uh, a la barda Uh, no me ha dado Oh, oh Madre mía El poder de mi rauda espada Talismán de joy No cantaba apenas esto, ¿sabes? ¿Hoguera? No, no es una hoguera Dos cofres Ok Pasija de alma Este es el agua Es agua Antigua gemaiga radiante Y herva de tercer machita Miserable Por haberlo roto Buenas tardes Son los zombies del barril ¿Qué hacen? Es pólvora, ¿eh? Pero como mi espada no está imbuida en fuego Pues no pasa nada Se estaban suicidando Ah, no hay nada más Pasando Esto no hay nada más Ah, bueno, una escalera Camino oculto delante Hombre, pues no Aquí se pegan Estos monstruos por algún motivo se pegan entre ellas Cuidado con emboscada, ¿vale? Lo sabía Vais a... Queréis explotar Pero si no hay fuego cerca El que no tiene fuego es una tontería Bueno, a ver Tampoco se os parece muy listo O sea No soy yo quién ¿Alguien más? Solo tú Si hay alguien más Debes decírmelo, ¿eh? Vale, ¿sois...? ¡Eh! Gamberro Eso no vale Pues te voy a matar con flechas ¿Cómo te quedas? ¡Chup! ¡Chup! ¡Hombre! ¡Chup! ¡Qué injusto es! La última será con un cuchillo Tengo venenosos Que tengo un montón Aunque normales también te voy a tener la tira y media ¿Verdad? ¿Cuchillos normales? 25 Tengo menos Tengo más cuchillos envenenados que normales ¡Chup! ¡Au! ¡Eh! Un solo golpe Está bien El backstack es insta-kill Vale, es clarito así que no es un mímico No, no es tampoco una trampa Cestus más 8 Cestus es lo de liarse a puñetazos, ¿verdad? ¡Uy, qué miedo! ¡Eh! ¡Una... ¡Eh! Vaya, una hoguera Esto no irá a echar fuego, ¿verdad? Sería un poco bastante injusto Vamos a Mayula A mejorar Te pone a echar fuego La hoguera es falsa Entras en un bucle porque siempre que respawneas mueres instantáneamente Este es el final de la maldición El final de la maldición molaría, en plan Una hoguera En la que siempre que apareces Mueres O sea, final de la maldición no Me refiero a si alguien quisiera acabar con un no muerto Destreza... Vale Es que ya me cuesta 28.000 al mal subir el nivelito, ¿eh? A ver, ¿qué podemos reforzar? ¿De esto podemos algo? Sí, la armadura O el fragmento grande De hecho, estoy pensando Que qué leches Si tu misma hija vende fragmentos Bueno, yo... ¡Bueno! ¡Cuántas cosas vende! ¡Arrea! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Qué bien! La hija de pronto... O sea, sí que es verdad que vende un montón Vende hasta trozos Bueno, nada porque no tengo almas, ¿verdad? Exacto Con 117 almas hago poco Podría mejorarme en muchas cosas Si le comprará un montón Con el siguiente boss Lo que haré es comprarle un montón de fragmentos Y mejorar Todo lo que pueda Ah... Aquí Hay 5 Hay 5 y llevo 2 ¿Cuántos bosses habrá en... En este DLC? ¿30? ¿32? ¡Uy! Me ha pegado un escalofrío Me suele pasar Es que me hago pipí Porque soy muy listo A ver, tenemos por aquí No se puede ir por este lado, ¿vale? Aquí hay un cofre Ahí hay de centellante Y por ahí estaba la... El único camino es por aquí Que hay una niebla Mentiroso delante Intenta acceso de confianza Urra por muro de niebla Vale, no hay un boss aquí detrás Exacto No hay un boss Lo he supuesto porque... No había un boss No sé Lo he supuesto Vale, esto no tiene nada Así que será por la escalera Eh, no Por aquí no Ah, por aquí tampoco Por aquí Al menos... Bueno, no sé Está bien y está mal a la vez Que el DRC... Bueno, está... Realmente en general está mal Es muy lineal En plan Oh, oh, oh El DRC parece una línea... Está hecho para que te caigas, eh Es una línea recta O sea... No hay... No hay dos caminos posibles Uy... Tú te vas a levantar, ¿verdad? ¿No? Está solo la... Bueno, está el cuero... Está solo la armadura Es... O es un bug O está aquí Está solo la armadura La cosa está en que Si pueden prender... Si son capaces de prenderse fuego O no Ah, lo tiran Le dan golpes No, es que no No entiendo lo que pretenden Mira Oh, fuck Vale Aham Vale, tenemos un ídolo Tenemos dos tíos ¿Puedo empujar barriles? ¿Sabes que estaría genial Empujar... Empujar... Empujar un montón de barriles Vale No estoy viviendo Estoy reculando Tenemos este camino Vamos a ver si hay algún otro Desesperación Ya, ya, hijo Ya Sabemos que tenemos ese camino A ver si hay algún otro Esto era la trampa Porque a lo mejor Hay una forma Hay una zona mejor O... ¿Esto estará cerrado o abierto? Cerrado Vale Ah... Hay que bajar ahí abajo Ah... Vale He visto muchos bichos El que me asusta Es el gordo No, no sé Vale El que me asusta Es el gordo Desde aquí no hay ningún punto ciego Donde pueda... Sí, sí que lo hay Sí que le puedo dar a la patita Stop Stop Te voy a meter con las envenenadas Ocho tengo Creo que me vale A no ser que te muevas En cuyo caso Uso las de oscuridad Ya no me quedan casi ninguno Las de fuego es que es una tontería Usar las de fuego Contra esta gente, ¿no? Bueno Son caballeros congelados Espera No puede estar la escala Ya delante Cago en la leche Necesito flechas Al menos a estos los mato Vale, ¿dónde está el otro? Se ha ido allí A lo lejos Va, está muy lejos Está demasiado lejos A ver Yo creo que el plan Es No morir ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Echa lava por los lados No, aquí hay otro En serio Si bajo ahí muero A no ser Hop 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 Uno menos El tío de lava Vamos a suponer Que no podemos Este tío lleva Mira, lleva bombas Uy, ¿qué hago? Si tengo a este tío aquí Estaría bien meterle Ah, sí, eso quiero yo Eso era lo que quería Ha salido justo como esperaba Vale, solo queda el ídolo Y este señor ¿Cuánto más podemos dañar al señor? Con flechas de fuego poco, ¿eh? 158 Todo lo que pueda Porque el ídolo luego Si pudiera No No porque está muy Pararía la escalera La bala La bala no La flecha Ahora que se acerca Quizá ahora Nah Bueno El último golpe Te lo doy yo, ¿no? Si no, ya sería muy guarro Espera, caballero Me gusta Au Anda, ¿qué dabas tú? Ah, estabas vivo Madre mía, el ídolo este Venga, hasta luego Que te aproveche Anillo de cuarzo De llama Más tres Enverte a pequeña naranja ¿Quién me está tirando? Será gamberro Alma de nadie Novia de la ceniza ¿De win? ¿Nuestra win? Tú no has bajado Tú solo te limitas A tirar bombas Ah, ahora has bajado Pues te pego Bueno No hacen falta flechas Per se Vaya ¿Qué ataque tan increíble Es en el que te has tirado Al suelo Como un harapo Tú no reaparecerás ¿Verdad? Con unas malas Más cosas De momento El DLC Me está apareciendo Uhhh Me está apareciendo Bien No es muy complicado Vale, he hablado muy pronto Arriba Vale, espera Espera, espera Espera, espera Lo sabía Sabía que iba a haber uno detrás Tenemos nueve de estos Vale, vale, vale Venga, a ver De uno en uno, eh A ver si puede venir primero la bruja No, ¿verdad? Venga, a ver Tú primero A la bruja debería El exacto Matarte Con el arco ¡Hola! En la boca ¡Uh! Te he tirado Ahí abajo Saca flush Muerta No sé si hay que bajar abajo Yo creo que no Yo creo que desde ahí abajo Estás muerto A ver, de uno en uno Camaradas Pues dos en dos En su efecto Vale El que queda Espada de guerrero de cenizas ¿Es una espada larga? ¿O es un espadón? ¡Es una espada larga! A ver, ¿cómo se porta? 138 Es peor Espada recta de guerrero de cenizas Tan frágil como parece El borde dentado de esta vieja espada corta al pie de los enemigos Bueno, la probaremos Hola La hanberra ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo se ha puesto detrás mía? Venga, hombre Parecía un poco El sed se parece un poco al racing No, hombre, ¿verdad? Fijo humana Bajar ahí es la muerte Ahí no hay nada No parece, al menos ¡Victoria! Bien Bueno, es una espada recta Así que mínimo le tengo que dar una pequeña oportunidad Aunque también dije que me probaría la espada esta Guachi No la he probado Esta que era de colorines Ah, vale Esta es aquí Vale Se va a levantar este Probablemente ¡Horrea! Vale Esto es una súper emboscada ¿Verdad? ¡Oh, oh, 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 oh! Me ha entendido Una emboscada Luna, nuna, nai ¡Ay! Aquí solo hay gente mala No hay nada además Ese objeto es del que he matado Vale, pues no hay que ir por ahí ¿Dónde estaba la hoguera? Oh, ya sé dónde Oh, fuck Mierda Bueno, da igual De momento no está yendo mal De momento No sé Aún no hemos visto ningún boss Pero de momento No está siendo algo Oh, Dios mío No puedo pasar por ninguna zona Solo he muerto dos, tres veces Ah, vale Por aquí Ahora tú Te caes Sigue el gordo Sí, sigue el gordo Pero ya Ahora podemos pasar Pero Aún así Sigue el gordo Pues la puerta Permanece abierta ¿Verdad? Eh, a ver si os podéis Tirar por aquí Me interesaría bastante Que os Exacto Porque sois bombas Y os puedo usar como tal En realidad van Huyen de mí O sea que os puedo usar como bombas Tú también, porfa Tú no Tú eres un pesado ¿Ves qué es eso? Volver a ponerme a lanzar flechas Me da bastante pereza Es que sigue habiendo dos Tres en realidad Pero aquel no me preocupa Ah, no, estaba muerto Vale Al menos el fuego les hace Es cierto daño Vale, vamos a matar Solo a los pequeñitos Y al gordo me lo encargo yo Pequeñitos Son altos Pero bueno Para mí son los pequeñitos Ah, sigue vivo Había uno aquí debajo O este está muerto Vale, aquí era el de las bombas Que me la va a liar Pero no le puedo dar De ningún modo Así que No hay otra forma de hacerlo Hola gordo ¿Puedo huir de ti? Nada Voy a ser un hombre Wow Uh Vale Escúchame No quiero pegarme En una zona Donde hay un tío Tirando bombas Si no te importa Si te quieres venir Te vienes Y si no, no Pero te vienes aquí Ah, no te vienes Vale, pues nada A la próxima paso corriendo Nada A la próxima paso corriendo Si no se viene Es que los pequeños Si que se van a venir Él no Pero los pequeños si Hola bruja Ese trizón No te lo esperabas Mira bruja de rayos Fuera Me estoy quedando Sin flechas Espera Ojo Que hay uno por detrás Hay uno que sale de atrás O el de las bombas Se está deshaciendo El tío este otra vez No, venga ya Vale No veo a la bruja De los rayos Pero todavía Vale, ahora sí Que venga primero El espadachín Y ya Au ¿Cómo me ha podido Dar ese golpe? Ven aquí Ven aquí ¿Hay uno detrás o no? Es que no quiero que me venga Por detrás Buah ¿Y si tiro una calavera seductora Atacaréis ahí? ¿O cómo va el rollo? Eso porque me sobran Las calaveras seductoras Tampoco es que 15 Madre mía Toma ya Es que nos sirve De una mierda A ver No 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 te agaches No te agaches No te agaches No te agaches Chup Uy Sin flechas De fuego Ok ¿Cuáles me quedan? Ojalá tuviera un arco Un arco grande Me quedan oscuras Y luego lacerantes Venga ya No te escondas Sal ratita Quiero verte la colita Chup Chup A ver ¿Alguna flecha? No Bueno Mientras no vaya a la emboscada De mi izquierda A no ser que ellos aparezcan Por magia Sin motivo real Sin motivo aparente ¿Cuántos han aparecido? ¿Puedo preguntarlo? Bastantes ¿Verdad? Hola Bueno Me quedan lacerantes Bastantes Chapa Muerto Ah no En serio Bueno pero tengo bombas Que no las uso tampoco nunca Así que Caballeros Su día de suerte Va usted a recibir Una bomba Ustedes 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 tres Si no se sorprendan Van a recibirla Enhorabuena Para ustedes Vaya caquita De bomba Saca Bueno Siguiente Uno Dos Tres Y cuatro Ah y se cae Queda algún señor allí Uno Dos Dos Tres Tres Y cuatro ¿Alguien más? Pues voy bajando Aquí tiene que haber un atajo seguro Me tienta Si abro un atajo vuelvo A ver Niebla No me convence nada Esto Esto no me convence Nada Si claro Es que como aparezca algo Me va a reventar Y ahí no parece haber una hoguera O quizás sí Lo más probable es que sí que haya Que esto sea una ruta sin De un solo camino Y que aquí haya No A lo mejor es por aquí Ah hola Que así Que así si no va por ahí con una lanza Y un escudo Pregunto eh Pregunto eh Como no asesino que soy Es decir No se supone que un asesino Tendría que ir Para Para En sigiloso Y esas cosas Te vas a acabar cayendo Y es lo que pretendo ¿Dónde vas? Tú solo eh ¿Se baja hasta abajo? Uy El muy pilingue se ha bajado ¿Sabes qué? Lo peor Que entonces aquella niebla Sería algo Guay O sea que Parece que sí que es por aquí Pero ahora no puedo ir por la niebla Olo Vale Estos tíos son súper injustos Pero tengo bombas Madre mía No les quita nada Pero ¿Para qué sirven estas bombas? Tengo cuchillos Es que no quiero gastar Tantas flechas Tengo cuchillos 56 además ¿Estás envenenado? Todavía no ¿Ahora? Todavía no Me tendría que tirar Open A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Porque si no Voy a acabar muriendo Si los cuchillos Ni os tiran para atrás Ni nada Pero si salto Me van a tirar ellos Maldición ¿Por estar aquí abajo? Si Por estar aquí abajo Simplemente Por estar en la oscuridad Madre mía Este sitio mete maldición Mira se ha caído uno Ostras Que asco Vale Pues que le den a la invocación Bueno no es invocación Ha sido Invasión Pero voy a meterme en esa niebla Confío en que Tras la niebla Hay Algo bueno O sea Una hoguera o algo Porque es por La zona de la maldición Si hay un boss Me voy a reír poco Vale No es un boss Hoguera adelante Por tanto derecha Vale El chispitas Me da igual Quiero saber Si hay una hoguera En algún lado Está cerrado Me cago en la leche Me cago Si gracias Entonces la zona de maldición Es opcional No se puede usar Hay alguien ¿verdad? Ah no La invocación El El tonto ese El asesino Que es súper injusto Porque se ha bajado Allá abajo Donde la maldición No le afecta Por conveniencia Del guión ¿Cuánto más voy a bajar? A ver Que hace esto No hay cetro de hierro Vale Hace falta el cetro de hierro Incandescente Y estará probablemente En la En la cosa esa En la Cueva de la maldición Así la vamos a llamar Bueno Como sigo Sin poder usar la hoguera Vamos a continuar por aquí Pero Porque por aquí habrá algo Por pequeño que sea Piedra mágica Estoy mojado A lo mejor es por aquí Ahora Regresa a su mundo Es una bruja Exacto No va a venir Ella no Oh Ellos sí Bueno No es mi problema A corta distancia Creo que podría matarla Jaja Los pinchos han molado ¿Eh? Oh 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 Hay dos ¿En serio? Hmm ¿Esto qué hace? Mujer senita adelante ¿Por las cadenas? Es un chiste negro Vale No entiendo Aún así tengo que ir por aquí Bueno Ir Claro Sí Ir Seguro Sí Voy a ir yo por aquí Desnudo Oh Vale Ese es el problema Como lanzan la bola eléctrica No la veo No veo Cómo es que están haciendo Creo que tiran ciegas Y a ciegas no puedo tirar Vale ¿Cómo hacemos esto? Podría intentar Pasar No 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 Ni de coña Uh Ahora No Ah Eh Me han perseguido Uh Se te transportan Oh 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 Vale Me han perseguido Vale Vámonos Uh Vale 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 Ahora abro Esto Esta primero Tendría que abrir también la otra Pero es que me van a pillar Cero de estos Vámonos Oh 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por ejemplo No lo sé Vale Es un callejón Sin salida ¿No me persigue? Ya no ¿Verdad? Vámonos Madre mía Ah Mira Esto es esto Ah Vale Vamos abriendo atajitos Raíz seca Y hemos abierto Esto Maravilloso Y la hoguera está ahí O sea que vamos Vamos a volver La hoguera está justo aquí Perfecto Maravilloso Ha ido genial Vale Hay que recordar que tenemos La zona esa de la maldición Que si nos tenemos que maldecir Nos maldecimos Que necesito flechas Urgentemente Muchas y muy fuertes Así que probablemente Gaste un alma de boss O algo así Que no necesiten Compras solo flechas Y que probablemente Eso de ahí Si que sea un boss Porque llevamos un buen rato Sin pegarnos contra ninguno Y esto es un DLC La gente quiere bosses Venga boss Venga boss No Jope macho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vale Sois señores gordos Uh Señores gordos Que les gusta explotar Como se enfadan Explotan Lejan fuego en el Ah, ha encendido el fuego Ha sido la El fuego del tío Ha encendido la antorcha Tengo que encenderlas Con vosotros Es el lore Hombre Eso de que me ha dado No, 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 no Oh Ok Queda uno No Nope Eh, quizá tendría Que haber encendido Esta también No lo he pensado Bueno, da igual Oh, 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 oh Drecher de espada rápida A ver ¿Dónde andas? ¿Estás aquí o abajo? Estás abajo Cofre delante Ah, esto está cerrado Esto no se rompe Vale, Drecher de espada rápida A ver dónde andas Eres una invasión Y como buena invasión Tú no vas a subir A donde vaya yo Vas a esperar a que yo baje Porque yo tengo que bajar Y tú no tienes que subir Míralo Te vas a tapar a imbuirte Y todo ¿Qué egoísta eres? ¿Quién más hay aquí? En principio nadie Pero imagina Espérate luego Hombre, qué injusto, tío Hola, 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 hola Espérate Madre mía, macho Es que es fuertísima Al menos No me quita No me hace daño Puedo bloquearla completamente Incluso a lo oscuro No ¿Dónde vas? No huyas Tú también Todos huís de mí Saca No Oh, podría tirarte cuchillos Nada, ya Para lo que te queda Para lo que te queda ya Ostras Hombre, te llaman espada rápida Por algo Yo te hubiera llamado Espada absurdamente contundente Pero vale Vale, me imagino Que esto Que esta puerta Será la principal Estará cerrada Y lo que habrá que hacer Es encender las Las antorchas Con los tíos que están aquí dentro Porque se oye gente Exacto, ¿ves? Entonces, vamos con la primera Que es la más difícil Que es esta Hola ¿Vienes o qué? Espero aquí, ¿eh? Ostras Ahí estamos Wonderful Siguiente ¿Hay algo aquí? Nada Solo es la Solo es la celda Oh, 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 oh Lo sabía Fuera Y recuerdo A ver Tú que estás aquí No Hay otro Otro cuervo de estos Ah, no Hay un gordo Hay dos gordos Hola Si me pueden acompañar Caballeros Hasta aquí, por favor Síganme, por favor Hoy no tenemos a dar Moonlight Night Hoy está Está haciendo otras cosas Mejor, en realidad Me cae mal Ah, ah, ah Caballero, por favor Por si es tan amable Madre mía El de detrás Bueno, al menos Te ha frenado Creo que tengo que Quitaros la mitad de la vida Para que explotéis Sí, eso parece Si te quitan la mitad de la vida Explotas Si como tú todavía tienes Bastante vida Vas a explotar aquí Más Ah, vale con tu Vale con tu simple cuerpo Incandescente Ya está Nada más Se encendió a las tres No hay nada Joder Qué decepcionante En serio Qué decepcionante Joder Entonces Si no hay nada aquí No hay nada por ningún lado Bueno Al menos hay algo por aquí Qué pena A lo mejor son todas las Entenderlas Todas, todas, todas Todas, todas Hay una que me he dejado Que son las que había En el medio A reparte a la que me he dejado Arriba Había una que había En el medio Vale, aquí nada O sea que Aquí hay un boss, ¿verdad? Vale, aquí hay un boss Seguro, además Ah, pues no Buenas tardes Ah, el cetro ¿Cómo lo hacemos? Sé que os mola bastante Pero el caso es que Perdón Disculpe Oh, 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 oh Uh Ah, sí Quítaros bien De vosotros Meh, no son tan difíciles Queman Quedá uno Ala, ya voy a llevar el cetro Muchas gracias Cetro y reincandescente Y no ardo por algún motivo Por algún motivo yo no estoy ardiendo Pero bueno, no me voy a quejar A ver las llaves Aquí Cetro y reincandescente Revive la torre de la bruma Un cetro hecho con ¿Eh? Vale Ahora No me fío, ¿eh? Cuando el viejo rey de hierro Arrebató a la reina Ven en esta Reina O sea, región El licitador El licitador El licitador Acumular todos los recursos Posibles Para descubrir este Mirado producto de hierro Volver a renacer Como un poderoso líder No sé dónde estoy No sé dónde estoy No tengo ni idea De dónde estoy ¡Hey! Las cajas Y ya sé dónde estoy En realidad tengo dudas Cadena Vale, tenemos el cetro Ahora Falta Llegar Vale, aquí hay una hoguera Justo por aquí hay una hoguera En teoría Ah, sí, sí Por aquí Hay una hoguera Ni un solo boss, ¿eh? De momento A ver Nos quedan dos Vale Bueno, voy a viajar A Mayula A mejorar algo A mejorar algo Dice Ebay ¿Te interesa esta figura De yo-yo esbizaramente? Hombre, la mire Por pura casualidad Curiosidad Interesarme me interesa Pero no creo que pueda adquirirla Ya sabes Voy corto de pasta Y esas cosas A ver ¿Cuántas veces vamos a hablar contigo hoy? Muchas Fragmento Buah, es que si tuviera El escudo está a tope ya, ¿no? Sí Y el arco este Trozos A ver Trozo Fragmento grande Me he quedado sin nada Así que Con estas almas Lo que voy a hacer Es comprarte Tres Trozos Y un fragmento pequeño Esto ya lo hago sin motivo O sea, solo por A ver, puedo mejorar Una de las dos solo Ah Y las botas Ah, vale Vamos a usar algo de esto Algunas de estas Que tenemos un montón Nueve Voy a usar cuatro Tres Treinta mil almas Reforzar Más armadura Nadie refuerza las armaduras En realidad Pero Yo que sé Ah, hay que hablar con Vendrick Nada, luego iremos Hay que hablar con Vendrick No, no Casi me caigo Estaba mirando otra cosa Tú tienes algo nuevo En plan Tenías armaduras De De bosses Tienes la de Alba El demonio de la fundición Que no la tengo entera Ah, mira El espejo Ah, y el Vestal Son pesadas, pero Más cautizado Por el querido espejo Hecha de metal Pero con alta defensa De electricidad Cuantos deben servir al rey Como leales guerreros Deben tomar el paso del rey Enfrentarse a cubrir espejos Que no superen las apodas Un sacrificio por despiad De la monstruosidad espectacular Y el mueve Está bien utilizado por el escudo real Deutado no vigenamente Poderos milagros Hasta empapados Cuidados Una prolongada Especidad No muertos Nunca hubiera una tierra lejana Fue traído A estas tierras Eh, pero yo voy a olvidar Motivo de su visita Vale Pobrecito ¿Estás seguro? 45 Vale, vamos con los penitos Eso era Tumba de los no muertos Antes de llegar a Vendrick Eso era Aquí No, aquí no No, era O sea, se puede aquí Pero es mejor desde la otra Y aquí estamos Hablamos con Vendrick Este me va a vender Las de oscuridad Que las de oscuridad Vienen bien contra todo el mundo Así que Vale No es aquí Es Aquí Zanjados no muertos Que digo Ya que estamos Vamos a hablar con Vamos a hablar con Vamos a hablar con Vendrick Vale Por ahí está Vendrick Y por aquí están los penitos No encendí luz, eh Yo no Yo no encendí nada de luz Hola ¿Cuántas flechas me das? 239 Son pocas Se me van a acabar Parecen muchas Pero son pocas Tendría que comprarte más Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Ahí estás Venga va 20.000 almas Y... Dos de estas Tres de estas Estamos que tiramos la casa por la ventana Tú, dame flechas Yo te voy a comprar Solo unas pocas En plan Tres... Cien... Doscientas y algo O ciento y algo Y el resto las voy a comprar De magia No me importa para nada Gastar flechas Gastar almas en esto Pero como sé que las voy a usar La pluma Ah bueno Iba a decir que hablamos con Vendrick Pero he mentido He mentido Ya hablaremos con Vendrick Otro día En otro momento ¿Dónde estaba la...? A ver si caigo Estoy seguro que era aquí Porque la... Había una... La señora buitre La señora cuervo Una señora que salvé En una secundaria Eh... No lo hice grabando Te vendía... Un momento Es que si no Me vas a... Si no me van a pegar las arañas Hago así y ya está Una señora que también lo que hace es almas con jefe Y está aquí Hay que matar primero a estos dos Al menos a este ¡Oh! Oh, 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 oh Han venido de impida, eh Esto me pasa Por soltarla Maldita antorcha Aquí está Y esta en teoría vende flechas de fuego No me acuerdo Creo que sí Ah, flechas de fuego Maravilloso Tengo que cobrar 432 flechas de fuego Espera, todavía no A ver si tienes algún arma guay O sea No de estas Lo que tiene es Estas Son las de bosses No tienes nada nuevo, creo Lanza de Jorg Ah, mira Con el alma de Sif A ver A ver Espadón espinoso Es que no me lo dejó Este ya lo tenía Espada de la pegada perdida Un ultra espadón Una espada jornada Este es un ultra espadón Esta es una espada pequeña Que ya tengo hecha No tienes Es que no tienes espadas pequeñas Entonces nada Lanza de Jorg Lanza utilizada por Sir Jorg Dentro de invasión a su ciudad santo Tratada al rey hundido Sir Jorg La voz se lanza a Sin El dragón durmiente Para cobrarse su sangre Pero Sin despertó de inmediato Y despedir una niebla menosa Que cumplió la muerte de la ciudad Siguió, desapareció Y se santó el eterno A Chiracunda Armamento forjado Con el alma de lana El hijo de la escuridad Un arma Oh, eso es su hacha Usa hasta un ataque fuerte Para desatar su poder latente Cuando el abismo Y se disipó Las cosas quedó llamadas Nogar Que eran fragmentadas Y se disipó por todo el reino Al final estas piezas Recobran forma Y además que recobran La verdad La naturaleza de la humanidad Y este es el escudo Del caballero espejo Pero no Te voy a comprar Flechas de fuego Y con estas digo yo Que tengo para hasta Hasta el final del juego Así que vámonos No me interesa La técnica esa De la que habla La bicha esta Es la Transmutación De Arsus 3 Pero dice Es una Esto de convertir Armas en almas Es una cosa olvidada Y por eso sí Porque en Arsus 2 Nadie sabe hacer armas Solo la gente Que viene del pasado Como el tipo aquel Y esta mujer Así que vamos ahora Al vestibulo Vale Y justo en el vestibulo Estaba la Para meter la llave Cuidamos hora y media Más o menos Un poquito Un poquito menos Y no hemos visto Ni un solo boss Es lo que me mosquea Que no hemos visto Un solo boss Venga a ver Llave de fuego Ahora vienen Veinte Veinte bosses Uh Oh Ah Qué guay Eh, ahí voy yo Vale Ah, mira Un boss Me explicas Hay que hacer parkour ahora Ahora de pronto Hay que hacer super parkour Ah, no Esto es un atajo Hasta arriba Entonces Es por esa Que era un caballero Que estaba Justo aquí Hop Por esta Abajo Como molan Esos caballeros Son super enanos No sé Uno de los Hay que bajarse Aquí Cerrado Vale Ah, no era No era niebla De boss Yo pensaba que sí Solo hay un camino Que Vale, o sea Que sí que se puede Seguir bajando Madre mía Qué cosa Qué cosa Más liante A ver No es Corre Vaya Otra vez Tú ¿Cuánto tiempo? Correo Qué guantazos Lo peor es la lava ¿Eh? ¿Perdón? Sí, claro Déjame en paz Perdón Pero ahora Sí Tengo un montonazo De flechas Y no me importa Gastarlas Chup 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 No me toques Au Vas a entrar No, ¿verdad? Así me gusta Ah, pues a lo mejor Sí que entras Sí, lejos de tu compañero Que no me cae bien Tú sí Pero el otro no Tú me caes bien Tu compañero no Pero no huyas Venga, fuera No tiene en cabeza Martillo de fundición Toma ya Ay, qué pesados A ver tú Madre mía Qué martillo ¿Es un martillo? Samole ¿Vienes o no? Madre mía Qué cosa Vale, eso no es un martillo Eso es una mata Este es otro objeto Otro arma Lo peor es la lava, ¿eh? Nada, qué va Lo peor es él Ostras, fuera la lava Molesta que no veas Horreo Vámonos Me ha dejado Me ha dejado desnudito Ahí te vas ¿En serio? Te enseño a ti de gracia ¡Uh! Madre mía Casi me deja En el suelo, tío Este tío te agarra Y te convierte En una manchita Me veo Que como tengo Un tonto de estos Al lado Va a explotar El tonto, digo Hasta luego Bien Ahora puedo conseguir Lo que se suponga Que voy a conseguir aquí Llave de la torre Ah, mira Sí que era Sí que era Obligatorio Pensaba que no Por eso no lo entendía A ver Llave de la torre Abre la puerta La torre de la bruma Hace mucho tiempo A veces En la torre Se producía En cantidades ingentes de hierro El reloj usó Para crear soldados De hierro Y un castillo De hierro Contra la leyenda Que incluso intentó Forjar un dragón Con este metal Oh, Dios ¿Un dragón de hierro Es el boss? Como lo ves Que cosa más guay ¿No? Un dragón de metal Pero lo mismo Es como un poco imposible ¿No? Hacer un dragón de metal No, otro no ¿Cuántos hay? Hasta luego Eh, tengo la llave Hasta luego No me interesas Tengo la llave No me interesas No hay nada ahí Se use donde se use No la necesito Ahí está Supongo que por ahí Se podrá bajar No me fío Un pelo Nada Solo es para bajar Estamos yendo Profundo 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 Uh, un señor Varios señores Ya digo Siempre que entras Entras en estos sitios Yo me imagino Al rey Diciendo Bueno Tengo que ir a mear Ala Activad La piedra de través Al suelo Activad Paso de hierro Activad El mecanismo Que tengo que ir al baño Que está justo abajo ¿Quién lo puso abajo? Majestad Usted lo dijo Le cortes la cabeza No me convence nada Esto, tío Pero nada Nada, nada Uff Ostras Qué capón Yo tengo uno detrás Atrás Vale, dos menos Uno menos Uno menos Esto lo que hacía Era lanzar fuego ¿Verdad? Ah, pero ya no se puede activar Digo, habéis vuelto a vuestras A vuelta a su celda Sal Quiero acabar contigo Ah, esto no tiene nada tampoco Uh, un señor ¿Será de los buenos? Jeje No creo ¿Qué no hay nada entonces? Oh, pues vaya Han tardado como demasiado en meter bosses, ¿no? O sea, de momento no hay ninguno Pero ninguno Ninguno A ver tú Genio Ven aquí Me parece un chino No habrás invocado nada, ¿verdad? Uh, me ha puesto Uh, has muerto No te enfades Era una lucha y has perdido A ver tú Necesito Ahí Pensaba que el enemigo estaba siempre en mitad de la barra de vida No Me quería guiar con la barra de vida para encontrarle Hop Jaja Flush Fuera De uno en uno, por favor Tengan decencia Por favor, tengan la decencia de morir de uno en uno Gracias ¿Cómo subo allá arriba? Respuesta fácil, no puedo Hola ¿Quién hay más por aquí? Es que vais a venir muchos Porque os conozco En tu boca Uh Quería activar Quería activar tu Tu focus Mira, madre mía Cuanta gente ¿Ves cómo sí que hay gente? Uh Madre mía Vale, ese señor es duro Se ha escondido Vale, no le puedo meter una flecha en el pie a ese Pero podría tirarle flechas de fuego Que parece que a ese le darán más daño O eso quiero creer Si no se esconde Es que si me caigo Estoy muerto No puedo Te hacen la misma o menos No eres tan malo Jope Madre mía, macho Tengo que bajar, eh No puedo hacerlo así En serio no puedo subir por aquí ¿Por qué? Vale Pues nada Hola Me bajo Es que no vais a bajar vosotros Oh, vaya por Dios Oh, vaya por Dios Boss El primer boss Demonio de fundición ¿Otra vez? Yo a ti te conozco Tú me has matado muchas veces Pero No en azul Ah, no explotas ahora Madre mía Me he comido dos Tú que eres el verdadero ¿O qué? Hombre, tú Sí, vale Eh Oh, tío Otra vez Qué idiota soy Ah, vale Es la versión mejorada No pude contra el normal Imagínate contra esta Pues nada Hay que seguir intentándolo Bueno, al menos hemos visto un boss Vale, vale ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto Es que hay mucha gente Antes de llegar a él Pero exageradamente mucha Y no puedo matar a tanta gente Cada vez que vaya a ir a por el boss Esto ya no lo puedo No hace falta que lo toque Oh, 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 oh Esto es mínimo O sea, o lo haces corriendo O mínimo un par de golpes te llevas Ya Sí, vale Oh, 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 oh No me interesáis Venga ya Hola, venga ya Me ha metido dos leches seguidas En fin Nada, hay que seguir intentándolo Podemos correr de mucha gente Pero correr del gordo es lo difícil Trucos para correr del tío gordo Aléjate de él lo máximo posible O sea, no es que merezca la pena Ir cerca y rápido Oh, le paso por debajo Merece la pena ir bastante lejos Del gordo al menos Al menos del gordo merece la pena ir lejos Porque tarda mucho en moverse Pero poco en golpear Vale, no me ha dado Y nada más entrarle nos cubrimos Y ya está Vale Vale Bueno, de momento Ahora Ahora hace su explosión Y ahora el tío Quema por cercanía Lo cual me parece bastante feo Ahora explota No, no explota ahora Explota luego Explota cuando la clava en el suelo O sea Vale, no Ahora no El problema es el añadido del estus Que tienes que gastar Curándote Por el simple hecho De su presencia Ahora explota Pero bueno Estos tenemos de sobra El problema es Ahora imbuye Y me dijeron que cuando imbuía Lo mejor era Esquivarle Voy a intentar bloquearle Pero Vale Vete Mete demasiado Mete demasiado Me da que lo mejor Sigue siendo Va a ser esquivarle Hombre Hombre Si no me Si resulta que te esquivo Y aún así me la metes Pues a lo mejor Si que me conviene Ponerme con un escudo Que es como Fuego Es fuego mágico O sea Una defensa al fuego No me servirá Es que ahí Intento esquivar Pero No ha servido A lo mejor Hay aquí alguien Para invocar Nadie ¿En serio? ¿A nadie le interesa? Ser invocado Aquí Aquí Ah Mira Sí que hay gente Lore y voluntad Ah pero estos Vale Estos son dos NPCs Y esto es un jugador Venga pues que vengan todos Ah mira Este se ha ido Uff Dos NPCs No quiero Yo quiero un tío Yo quisiera un tío Has tirado una talla Pero él es una NPC ¿Por qué has tirado una talla? A ver ¿Entenderán ellos Que quiero ir corriendo? No verdad Ellos Ellos van a ir matando A todo Dios Es que van a ir matando Ellos A todo A todo Kiski ¿Por qué? El mago ¿Me dejas? Jope, macho Es que yo iría corriendo Pero es que ellos no van a ir corriendo Entonces es una tontería Es que voy a perder un montón de estos Nah, esto no sirve de nada Invocar a esta gente no sirve Porque ellos van a ir Ellos van a ir Ellos van a ir muy Muy despacio y yo tengo que ir corriendo Bueno, vale Esta vez tengo que hacerlo yo solo No sirve de nada Poner una señal de invocación Bueno, a ver Cuando haya muerto un par de veces más Y ya la vida tenga muy poca Ya si que volveré a usar una humanidad Pero bueno Sabemos que los NPCs De momento es un poco tontería Au Au, 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 au Ahí no debería haberme dado, creo, eh Estos respawneaban los gordos Hola, tío Pero que desastre Pero venga ya, macho Pero tío Es que está en la maldita puerta Los grandes Sí, sí que respawnean Ya me acabo de acordar Madre mía, tío Es que está en la maldita puerta Es que es eso Es intentar llegar Pero macho Llegar hasta ahí Es que es horrible ¿Habrá alguna hoguera? No Esto es una zona nueva No habrá ninguna hoguera Ya digo, de verdad Tiene que ser tan Innecesariamente difícil La forma de llegar al boss Que si ya el boss A mí me parece complicado de por sí Además Tengo que Tardar mil horas En llegar hasta él Au Esa me la ha comido Más doblada Uh Tengo muy poca vida Vale Oh, 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 oh Oh, injusto Entra, 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 entra Vale Explosión Ahora está Con fuego El problema es Que realmente Viene bien estar cerca de él Entonces con esa maldita cosa Se cubre de eso Si estás cerca de él Me va a dar Ah, no, no me ha dado Si estás cerca de él Le tienes mucho mejor Para darle Pero con el fuego ese De algún modo Por poco Que quita ese Se cubre de eso Ahora imbuye No puedo No puedo ir sin escudo Puedo intentar que no me dé Aún así Sin escudo no puedo Ojo Se quita un montón, eh Madre mía Vale, explota Bebo dos Vale, ahora Bebemos Me va a dar Sí, me ha dado Tiene un montón de rango eso, tío Es que en realidad Él, él, él tiene un rango de la leche Él tiene un rango de la leche Es poderosísimo Es muy poderoso este tío, eh Muy poderoso Es que Si te das cuenta Es que además Es que es como Que recibes un montón de daño imparable Porque si te das cuenta O le esquivas los golpes Porque si los bloqueas Te la vas a llevar Te vas a llevar el daño de fuego El daño de El daño de espada no Pero te llevas daño de fuego Y es daño fuego mágico O sea, es daño De fuego muy poderoso Y mira que en teoría Este escudo tiene defensa mágica, eh Pero nada Y llegar hasta ahí Me sigue pareciendo Un cáncer tan grande, tío Es estos golpes Esa flecha, tío En fin No me he curado No me he curado Tengo que aprender a esquivarle Voy a intentar aprender a esquivarle Vale Ahora el tío es de fuego Vale Ese ataque lo cargaba más No No Explota, explota, explota Explota Vale, no, no explota Ahí no ha explotado Tengo que ponerme detrás de él Vale, chaval Voy a intentar esquivarte En serio Alargas el fuego, colega Pero como eres tan guarro, tío Explotas Te esquive Vale, me la he comido Explotas Tengo que esquivarte Tengo que aprender a esquivarle Madre mía, macho Nada El timing, tío El timing es horrible Es que no le he llegado a quitar ni la mitad Ninguna vez Este me va a costar mucho más este que otros Buah, este tío es horrible Todo en general El fuego en El fuego que sale de él El embuido de su arma Es horrible todo, tío Si tuviera que decidir Me lo curioso es tanque Si tuviera que decidir Entre Que él dejara de imbuirse Que él dejara el fuego del lado Y que él no Y llegar O llegar directamente al boss Elegiría que se quitará el embuido El embuido me quita la vida, tío El embuido es lo peor En mi opinión Porque si se embuye Te hace daño Incluso con Bloqueando Y yo lo que quiero es bloquearle Es que si le bloqueo me voy a morir No sé esquivarte, tío Lo siento Es que no sé Tendría que aprender a esquivarte Es que no sé Eso sí, vale Pero porque es una puntada Y las puntadas Pero este tío Este ataque Este ataque es horrible Esa puntada no Es tocada Y ahora es que es Súper resistente Ahora es que no le quitas nada Voy a intentar bloquearle Vamos a ir a bloqueos Porque macho Si no Qué asco ¿Cuánto le hago con esto? Ah Oye No le hago poco 172 Me parece Bastante correcto Para una flecha Muerto Me he dejado sin estamina También No le llego a quitar La mitad de la vía Ni un momento Cuántas veces más Lo voy a intentar Porque macho Madre mía Esto es muy complicado El demonio De la fundición Mi reino Por una hoguera Al lado del boss Mi reino Por una hoguera Al lado del boss Si ya me pegan Muero Al menos este pavo Qué asco da Por Dios Ahora me va a dar Exacto El de la flecha El del rayo O el de la flecha Uno de los dos Me da El del rayo Me da Qué triste Es tener que curarse El ante un boss Tío No Eso sí O fallo mío Muy grande Además Vale Creo que El imbuido Y lo demás Es una cuestión de tiempo O sea Que si podía hacerte Toda la vida Que pudiera Antes de De que hicieras eso Ole No No hagas eso Está feo Me vas a matar Otra vez Te esquive Es que tú has visto La vida que me quita Haciendo nada Solo con Solo con Ah tío No puedo No puedo No puedo bloquearle Pero es súper injusto O sea Es injustísimo Tío Me quita ¿Me quita una Una de vida Tío Haciendo nada Solo con Solo con Solo con El fuego Su barriga Me quitaría A lo mejor Es que Full flecha No puedo ir O sea Eso es absurdo Solo con flecha No puedo matarlo Vendría por mi Todo el rato Y me quedaría Sin flecha O sea Es una chorrada El de la espada Tío El de la espada Me lo como siempre Madre mía Además Como no es regular Como no me hace lo mismo What the fuck ¿En serio? Madre mía Tío Qué desastre Si hubiera una hoguera al lado Lo haría lentamente Invocando NPCs Y los mataría a todos Pero es que no la hay Es que aquí solo hay una Esto hay que pasárselo Así A pelo Ya estoy con Nada de vida Ya tengo nada de vida Madre mía Madre mía Madre mía Pollito La que has liado Que viene detrás Ostras tú Madre mía Es que llegará el momento En que llegue aquí Y el simple tío este Con un golpe Me reviente Me quite Me mate Estamos bien Voy a morir ya Porque mínimo Me va a dar Exacto Mi única oportunidad Es invocar a alguien Mi oportunidad Es invocar a alguien Que haya alguien Aquí disponible Para ser invocado Porque madre mía Macho Y matarlos a todos Poco a poco Aunque sea Porque este boss Es monstruoso Es horrible No sé si es el más difícil del juego No lo sé Pero es horrible Solo son los NPCs Venga tío Pongo yo mi saponita Pongo aquí Por si acaso Nada Que va Que tontería Es que son NPCs Es que Si salgo corriendo Están gastados ¿Vale? Porque si salgo corriendo Ellos no me van a seguir Ellos van a matar A los enemigos Ay dios Madre mía Quiero llorar Vamos a matarlos Vale El de la espada pequeña No hace nada Literalmente no hace nada Eso El espadachín ese No hace nada Madre mía De hecho en realidad Ninguno hace nada Tío Se lo estoy pensando Es que ninguno hace nada Están ahí de De bulto ¿Por qué haces gestos? ¿Me lo explicas? Tengo que invocar Un jugador Con un jugador Podría intentar Llegar a conseguirlo Con NPCs Solo No Es que les ha aumentado La vida a estos tíos Como leche Subo aquí Tío No Madre mía Me la llevo yo, es que me la llevo yo Ostras Muero, muero, muero Muero, 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 muero No puedo hacerlo así No puedo No puedo matar No puedo matar a toda esta gente Es sobre injusto Tío, no puedo matar a esta gente Son demasiados Hay que ir corriendo Hay que ir corriendo, pero es que corriendo, tío Es que yo solo contra el tipo ese es que no puedo Ha llegado aquí mi final en Dark Souls 2 Ese boss es demasiado para mí Yo creo que sí Creo que todo esto es innecesario Toda esta gente es innecesaria Completamente, completamente Es que sobra tanto Si fueran Si fuera el final Si fuera solo el garante Vale, pero esta gente aquí Toda esta Me sobra tanto Mira esto, tío Es que casi muero Con un montón de gente Que son muy poderosos Que no son cualquier gente Es que uno de estos me revienta Y encima está este, tío Ahora me voy a llevar una flecha Un rayo Algo me llevo Me ha salvado No sé por qué Y llevo aquí con 8 de estos Con 2 menos De los que debería El boss más injusto He visto en mi vida Este tío, eh En serio Peor que la del anterior DLC Invocaba al otro En mi opinión De fuego O sea Lo del fuego A tu alrededor Que te protege O sea Que me impide estar a tu lado O me quemo Además de todos tus ataques Eso me parece Monstruoso, tío Es que la cosa está en que ahora vale Porque tengo el escudo Pero cuando no lo tenga Va a ser imposible Ahora explota Así no puedo matarlo, eh Nada, tío Así no puedo Con el arco, no No Quiero Quiero el estucio Ah, estoy muerto No sé No sé No se mata No creo que pueda matar a este tío Me parece Me parece demasiado exagerado Este tío Demasiado Es que mira No le he quitado nada Y ya tenía la espada imbuida Y ya estaba echando fuego Por todos lados No lo sé No lo sé Quizá hay alguna armadura Que me mejore Contra el daño de fuego O algo así Pero es que Ya, hombre, claro La armadura de demonio De la fusión Pero, macho Yo no quiero llevar Armadura de demonio Es que no voy a poder rodar Pero, tío Por el amor de Dios ¿Me puedes dejar en paz? ¿Me podéis dejar en paz? Es que entre la flecha Es que entre la flecha de uno Me parece injustísimo esto, tío Me parece súper injusto Todo esto Ahora ya no sé qué es peor Si el boss O el camino, tío El injusto camino Hasta delante Mira eso Es que, tío Este camino Es tan innecesario Pero tan innecesario Porque además está hecho Para que huyas O sea No hay programador Que lo haya hecho En plan No, sí Esto Cada vez que lo venga Lo va a matar Porque si cada vez que vayas No lo vas a matar Y el boss es duro Vas a hacer esto muchas veces Es que está hecho a joder, tío No es difícil Está hecho a joder Qué asco Qué asco Dos horas y veinte Llevo ya Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Y nada Voy a comprarme la armadura Y voy a ver si puedo hacerlo con ella Pero Con esto valdrá Yo creo que sí Y si no Me va a poner a usar alma de bosses Y me subo el vigor Y así mejor puedo hacer el El midroll Con la armadura esta Es que es pesadísima esta armadura Es pesadísima Exagerado, pesadísima 79 79 En teoría esto tenía defensa contra el fuego A ver, si gasto Dos almas de gran héroe Me da para un nivel Voy a subirme uno el vigor Y lo tenía alto el vigor Lo tenía A 22 Obviamente todavía pesa Todavía pesa un montón 77,9 Yo que sé Vamos a seguir Porque macho Vamos a seguir Vamos a seguir Y a seguir Y callar Callar y otorgar Porque tela Con el boss Madre mía Con el boss Ahora me Tengo más defensa Pero Fat roll Lo siguiente que se va a hacer Es ponerme un escudo Torre Pero es que mi escudo No es el problema Mi escudo me defiende Perfectamente Mi problema es El daño de fuego Que hace que causa Mi escudo O sea Que mi escudo No puede bloquear El daño de fuego No Muerto Fuera Si me pilla uno Me pillan todos Me ha ralentizado El mago Me ha metido un ralentí Por las buenas Me ha metido ralentí Ahora Venga ya Estoy muerto No puedo No puedo pasar Si es que Si encima Me ralentiza Un mago Tío Es que no puede ser Más injusto Tío Es que no puede ser Más injusto Tío Muero ¿Qué ha pasado? Que vale que es un DLC Pero este Este boss Es obligatorio En el DLC Tío Me parece una cosa Exageradísima A lo mejor No es por aquí No lo descarto Porque el demonio La fundición Era un opcional En el juego normal No descarto Que esto sea Un Un extra Un boss Secundario Que aún así También lo tengo que matar Aún así Pero macho Me quitas Lo mismo Me quitas Lo mismo Por fuego Me está quitando Lo mismo Oh Lo he esquivado Las tres además Hay que esquivarle Para pasármelo Lo esquivaré De momento Lo vamos Lo voy a Voy aprendiendo El movimiento Y tal Pero Cuando me lo vaya a pasar Lo tendré que esquivar Y me voy a quitar esta armadura No creo que me sirva De nada No noto No noto Que me esté quitando menos Por magia Ni por fuego Ni por rollos Me está quitando lo mismo Habría que dejarlo Pero es que ahora estoy enfadado Ahora quiero pasármelo A lo mejor me lo paso Fuera de cámara Juego fuera de cámara En plan Tope a tope Meto una tralla A este juego Oh Dios mío Ah la de Me podría poner la de Habría que ver Que protege más Si esta O esta Esta protege más La de Poderosa Ah bueno Por cierto Que le den al Fashion Souls Voy a ir con Se puede bajar aquí ¿Verdad? Alguna estatua Bajará Ah no Ninguna O sea es por aquí 100% Ninguna Estatua baja Más bajo Y ahí abajo No te puedes caer O sea es aquí Es este boss La madre Que me trajo Vamos a ir de Forosa Y a ver si Se me enciende Semi iluminada virgen Porque macho Madre mía La magia De ralentirio Vale 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 No Injusto Pero bueno No es No es No es No es No es Le daré caña a tope Y intentaré matarle Pero bueno Me parece bastante feo Este boss, me parece Horrible, me parece un boss horrible Pero bueno, un segundo y hasta la próxima Adiós